¿Cómo fue esta experiencia de coaching tántrico en parejas hoy? Pues una experiencia inigualable, diría que espectacular, permitió descubrir las sexualidades de otro punto de vista, me convenzo más que el tema sexual no es, trasciende lo físico y que no nos enseñaron bien y en la sociedad hay muchos tabús que lo que hacen es como tergiversar y generar más problemas en las personas. Creo que esta experiencia y este aprendizaje deberíamos tenerlo todos, todos los seres humanos, para tener una sexualidad responsable, llena de amor y crear, porque la energía sexual es muy bonita, muy poderosa y te permite crear muchas cosas y bien manejada, empodera a las personas, a las parejas. Me llevo que siempre hay que amarse uno mismo, explorarse uno mismo para poderle dar placer a otros. Si yo no me conozco, pues no puedo transmitir o darle placer y felicidad a otros, entonces siempre el mensaje es conocerte a ti mismo. Y muchas gracias por todo, estoy encantado. Muchas gracias a ti. ¡Gracias!